Hola queridos, hola queridas Bueno, ya estoy aquí otra vez con una nueva receta Primero os muestro un poquito el día que hace Hace un día espectacular, un día espectacular aquí desde el confinamiento Pero bueno, estoy tranquilo y estoy relajado Y espero que vosotros estéis también, pues igual, tranquilos, relajados Y que busquéis cosas para estar entretenidos Vale, aquí os voy a mostrar hoy una receta Que es sencilla, que esta receta ya la hacían nuestras abuelas Vamos a hacer patatas a lo pobre Como veis aquí, pues aquí está la sartén con el cable que se ve por ahí Esta receta va a llevar patatas cortadas en rodajas Un poquito gruesas, de unos 5 milímetros más o menos Va a llevar ajo picado Aceite de oliva virgen Un poquito de cebollita Y hoy voy a darle un toque especial Va a ser patatas a lo pobre con jamón y con huevo Y luego gratinadas con queso cheddar Y como queremos darle un toque especial y un toque con sabor Y estamos haciendo cocina de lo que vamos teniendo por la nevera Pues también llevará calabacín ¿Vale? Venga Como esto está humeando Vamos a echarle un buen chorro de aceite de oliva Un buen chorrico, grande Para poder confitar todas las patatas Las vamos a ir confitando a fuego medio bajo Ponemos las patatas Ponemos un poquito Y vamos a confitarlas durante unos 10 minutitos a un fuego medio bajo ¿Ok? Ponemos el calabacín también Que se nos vaya haciendo Un calabacín hermosísimo que tenía por ahí por la nevera dando vueltas ¿Vale? Y el calabacín se lo he puesto unos minutos después de la patata ¿Vale? Le ponemos la cebollita también Toda la cebollita Y esto lo vamos a estar cocinando Más o menos durante unos 10 minutos o por ahí ¿Sabes? Más o menos se estará cociendo por ahí Y ya le vamos a echarle también el ajo ¿Vale? Ajito picado, rico, espectacular el ajito Que le ha dado gusto a todo Le estoy haciendo aquí un lío con las manos Le vamos a echar un poquito de romerito Que sabéis que yo el romerito lo he hecho para muchas cosas El romerito Un poquito de tomillo Que esto es un espectáculo ya Ya con el tomillo Esto va a ser un espectáculo Y le vamos a poner también laurel ¿Vale? Y esto lo vamos a cocinar Durante unos 10 minutos Seguimos cocinando Y una cosa Si no tenéis calabacín Y tenéis en casa pimiento rojo Pimiento verde Pues pimiento rojo y verde ¿Vale? Que le va a ir genial Incluso a esto podéis ponerle también Tomate si queréis ¿Vale? Un puñadito de sal Que le dé gustito Bueno queridos Y de la sartén al plato ¿Vale? Este es el resultado de lo que hemos frito Y ahora ponemos una sartén Y con el aceite con el que hemos frito todas las patatas Vamos a echarle Le vamos a poner jamón picadito Y luego el huevo Para que se integre todo Freímos un poquito el jamón Ponemos el huevo Vale, se nos ha roto un poquito Pero bueno, no pasa absolutamente nada Porque ahora como lo vamos a romper Vamos a ponerle otro huevo más Que está por aquí Otro huevecito A ver si conseguimos este que se rompa entero Ole, espectacular Este, este sí Bueno, ahora que se nos haga un poquito el huevo Y ya cuando esté hecho Lo que haremos será ponerlo al plato Como veis el plato ya está listo Lo que he hecho ha sido romper el huevo Y se lo he puesto encima de nuestras patatitas Y vamos a acabar el plato con perejil picado Para que le dé el toque ese verde rico y sabor Le vamos a poner pimentón de la vera Y ya para echarle más calorías al plato Un poquito de queso cheddar Vale, y esto ya en el espectáculo Te dejo la lista de la compra en la caja de información Espero que te haya gustado el vídeo Y déjanos tu comentario que es muy importante para nosotros Para poder seguir mejorando Y poderte ofrecer estos ricos, sabrosos y saludables platos Dale a me gusta Suscríbete al canal Compártelo con tus amigos, familiares, amigos y colegas Gracias por estar y sentir la cocina Hasta el próximo vídeo